La primera parte, las estadísticas, las zonas de ocupación. Botello, la segunda parte, ¿cómo terminó el encuentro? Sí, Juan, pues terminó con la idea de Pellegrini grabada a fuego. Cambios muy ofensivos, prácticamente todo el frente del ataque. Lo hemos puesto en la zona ya atacando a campo rival. El primero de los nombres propios, lo acaba de decir Edu Carrillo, lo acaba de decir tú también con Pierre, Diego Lainem, el mexicano que le permite al Betis, le permite tener un futbolista que da tanto amplitud, como por ejemplo Joaquín, pero al ser zurdo le permite también meterse hacia adentro. Algo parecido a lo que hace Rodri. ¿Por qué? Porque ese espacio que se queda conecido es el que puede ocupar el lateral. En definitiva, es otra de las herramientas tácticas que utiliza Pellegrini. Tener al mexicano con esa amplitud a pierna cambiada permite uno contra uno, verticalidad y sobre todo mucha personalidad. En la banda contraria, pues mismo mecanismo con un jugador diestro. Juanmi, misma manera, pero en lugar de venir tanto al centro, Juanmi es más vertical. Es como otro delantero partiendo de banda izquierda, lo cual permitía que Alex Moreno ocupase ese carril. Y después, una de las novedades, canales por Fekir, comandando el centro del campo. Es cierto que no tener a Fekir, me parece que también ha permitido al rival volver a tener más transiciones de ida y vuelta. Y canales más sacrificados hacia atrás. Son unos minutos en los que incluso William José, que ha jugado desde el minuto 84, ha tenido los mismos mecanismos de trabajo, pero un equipo, Juan, que ha acabado muy ofensivamente, como siempre suele hacer Pellegrini. Me comentaban las estadísticas, pues si quieres podemos pasar a ver cómo ha terminado el Betis desde el punto de vista cuantitativo. Aquí vemos reflejados los tiros totales, son 15 los tiros totales del Betis, por 9, 6 entre los 3 palos, por 6 del rival también. Hay un poco de eficacia con la suerte en ese gol de William Carvallo. Y un equipo rival que ha terminado con más tarjetas que nosotros y 17 faltas. Uno de los mecanismos que tienen los equipos también para tapar al Betis son las faltas tácticas. En Europa el nivel de arbitraje es distinto. Más posesión y con esto podemos pasar a las zonas de ocupación. Hemos visto que en la primera mitad del Betis ha estado más tiempo en campo propio. En la segunda mitad se ve de izquierda hacia derecha que el Betis ya disfrutó de más minutos en campo rival. Y para terminar, la zona de ocupación del Bayern Leverkusen vimos que estuvo más tiempo en campo vético en la primera mitad. En la segunda el pasito hacia atrás, como se ve en esta zona roja, en las manchitas rojas, demuestra que la manera de jugar de Pellegrini del Betis hizo que durante muchos minutos el Betis estuviese en campo rival. Juan. Y lo que tú comentabas, Botello, que es importante. Cambios ofensivos. Es decir, que no es Pellegrini un entrenador que diga voy a sacar un centrocampista para buscar el empate o para intentar dormir el partido, sino que se han hecho cambios de carácter ofensivo todos. Sí, sí, de carácter ofensivo y además mirando siempre la portería rival. Al final me parece que eso cala en la afición, cala en el equipo, cala sobre todo de los jugadores que hacen los cambios porque son nombres propios. Yo creo que cualquiera podía incluso vaticinar guardado como una de las herramientas para el centro del campo, pero al final el elegido fue Canales, junto con Juanmi, junto con William y junto con Lainez. Cambios muy ofensivos de un Betis que no le ha perdido la cara al encuentro en ningún momento. Y lo que comentábamos también, Piera, el...